Opa cultivadores, bienvenidos a llevamalhuerto.com He venido a mi huerta esta mañana, primeras lluvias de primavera y la sorpresa de todos los años Caracoles en mi huerta, no pasa nada, os voy a comentar unos métodos infalibles para evitar estos problemas Uno de ellos y el primero es un producto ecológico, se llama cerramón Está compuesto de hierro, como viene en la naturaleza, los caracoles se lo comen y mueven Cada uno que haga lo que quiera Otro de los métodos que os voy a comentar, no tengo aquí, pero el que tenga ceniza, ceniza la chimenea Solo tiene que rodear un poco la planta con esa ceniza, hace una barrera y el caracol o la babosa No puede pasar esa barrera y se iría para atrás Otra con cáscaras de huevos machacadas, no muy muy machacadas, sino machacadas a medias Hacemos otra barrera como las cenizas y también evitaríamos que pasasen Bien, otro método que igual le gusta más a la gente es poner una teja de cerámica en la huerta Y veréis como el caracol, al ser un animal nocturno, durante el día se acobija aquí, veis Aquí tenemos unos cuantos caracoles, que lo único que tenemos que hacer es recogerlos Ahí vemos las babosas Así como el caracol tiene la cáscara, la babosa no la tiene Y se huele un poco viscosa, bien Una tejita de cerámica, si lo podemos poner, si podemos tapar una lechuga con esta misma teja Pues mejor, porque aparte que se van a alimentar los caracoles Pues luego los vamos a tener todos juntos Bien, ¿qué hacemos con estos caracoles? Bueno, pues si tenemos algún problema con el vecino y tiene huerta, pues se lo echaremos Y si no, pues bueno, pues lo echamos a un bosque o a donde queráis Y el que quiera, pues se los puede comer también Ahí va, aquí tenemos más caracoles y sorpresa Una cerveza Bien, me la voy a beber, pero antes Con esta herramienta de jardín, de estos holandeses que piensan en todo Fijaros en el detalle, esta es una pala de plantar Pero también nos sirve Perdón Vale, para abrir las cervezas ¿Qué hago con esta cerveza? Primero, darle un buen trago Buenísimo Y segundo Le puedo echar un poquito, un poquito Y lo puedo dejar en cualquier esquina de la huerta ¿Qué pasa? Que el olor de la cerveza atrae a los caracoles Y estos se meten allí a alimentarse de la cerveza y mueren de alegría Pues nada, oye, os he dado unos consejos para controlar un poquito vuestras plagas de caracoles en la huerta Cada uno que elija el que más le guste Buena cosecha y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!